hola chicos como estan? y le gusta mi que? bueno lego nicho go pues lo dije que pasaría el temporada 17 no lo se esperemos hasta 2023 esperemos lego nicho go pues no tengo idea de lego nicho go de temporada 17 pero esperemos porque de nuevo de ninjas o viejos de ninjas con KJC pero no lo se no tengo idea porque pues esperemos en imágenes el personaje no lo se pero esperemos pero déjame abajo que me te olvides por favor youtube por favor tome like su que persona tu que chico tupe que la youtube tupe que las cuando youtube te veo lista bye digo bye adiós